Para todos los que conocen nuestra congregación o quieren conocerla, les comparto que encontré esta revista, La Montaña de San José, del año 1972, con datos muy interesantes que quiero rescatar y compartir con ustedes. Aquí trae la imagen de San José, la original, hermosa, preciosa, San José, patrón de la Iglesia Universal. También trae otra imagen de Madre Petra, muy hermosa, miren qué linda, qué guapa era nuestra madre fundadora, una malagueña, salerosa, ¿verdad? Bueno, aquí hay estos datos que son muy importantes para mí, espero que para ti también. Miren, su santidad, su santidad León XIII, concedió el decreto de alabanza a favor de nuestra congregación, como ustedes lo ven. Esto quiere decir que aprobó nuestra congregación para toda la Iglesia, solo en 10 años después de fundada. Es una gran, gran bendición que seamos una congregación reconocida por la Iglesia. Después del papá Pio X, dotó de muchas bendiciones, de muchas gracias especiales al santuario, edificado por Madre Petra, por esa gran devoción, por esa fuerza que le dio impulsando la devoción. Nuestro Papa Benedicto XV, en el año de 1921, a él le tocó ya la autorización para la coronación canónica de la imagen de San José. Que esto quiere decir que San José es como nuestro prototipo de que todos un día en el cielo seremos coronados por las gracias, por las virtudes alcanzadas, viviendo siempre al lado de Jesús, de María, haciendo la voluntad de Dios, entre otras cosas. Su santidad del papá Pio XI, en 1934, le da una gran importancia y realce a la Pía Unión de San José, que son todos los devotos, todos los que se unen, todos los que están trabajando por extender la devoción a San José, y por todas las celebraciones, todo lo que se hace en beneficio de los pobres, que es de laicos, promovido por Madre Petra y todas las madres. Este es la señorita Carmen Manfred, que fue la que donó todos los terrenos donde está edificado el santuario. Aquí me parece también importante este dato de cómo comenzó la devoción a San José por medio de las cartas, y aquí nos cuenta que cierta señora, visitante habitual de la capilla, pidió a la madre licencia para dejar a los pies de la imagen una carta, suplicando al bendito patriarca la salud de su hijo gravemente enfermo. La cosa fue rápida y la curación completa. Y esto fue un boom para comenzar escribiéndole a San José las necesidades y él respondiendo, otorgando tantos beneficios como se solicitaban. El santuario estaba lleno, lleno de agradecimientos, de votos, y en la guerra civil de España dicen que las ceras, porque hacían imágenes de cera, corrían como río porque quemaron el santuario. Bueno, esa es otra historia. Aquí es interesante por qué le llaman a esa montaña, o por qué le llaman a San José, San José de la montaña. Y aquí nos explica que esos terrenos se conocían como la montaña pelada. Al edificar allí la madre Petra, ese santuario, entonces le empezaron a llamar San José el de la montaña, porque la gente ya la conocía como la montaña pelada, y al estar ahora San José, pues San José el de la montaña. Este título ha sido ya muy fuerte, muy reconocido en la iglesia, incluso a nosotros se nos ha otorgado el llevar el nombre de Madres de Desamparados y San José de la montaña. Adicional a que Madre Petra nos ha dejado la gran misión de promover la devoción a San José. Y el por qué se llama real, bueno, pues esa es una distinción también de don Alfonso XIII. Mediante real orden, se dignó conceder al recinto sagrado el título de real, considerando la fama mundial de que gozaba y los privilegios que la Santa Sede le había otorgado. Miren qué hermoso, espero que pueda después enviarte un video real del santuario. Otra gracia muy especial que me parece importante compartir contigo es que si tú visitas el santuario, ganas indulgencia plenaria una vez al año. Este beneficio fue otorgado por su Santidad Pio X, que hoy es santo, a perpetuidad y en este año 1905, un año antes de morir Madre Petra, Madre Petra escribe esta oración a San José, la conocemos como la felicitación a San José. Y su santidad otorgó a quien la recite con la jacuratoria de San José de la Montaña ruega por nosotros, un beneficio de indulgencia parcial de 300 días si la rezamos diariamente o una vez al día. Aquí cuenta como Madre Petra se la presentó a su santidad y el mismo Papa la pasó de su puño y letra al italiano y otorgó este beneficio. Bueno, pues que Dios te siga bendiciendo a través de San José. No dudes que San José siempre va a estar intercediendo por todos, ya que Él es el patrón de la Iglesia Universal y si supo cuidar a su hijo y si nuestro Padre Dios le tuvo la confianza plena, ¿cómo nosotros vamos a desconfiar de su intercesión? Pues que Dios te siga bendiciendo y especialmente San José y Madre Petra. Hasta la próxima. Bye, bye.